¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a un vídeo numismática para todos. Soy su amigo Yayo2Diamantes y efectivamente vamos a hablar de la moneda de 20 pesos Veracruz que es esta que están viendo en este momento en pantalla, que está un poco polvosita, no la he limpiado. Una moneda que es única, es una variante de esta y que realmente es muy valiosa. Así es que si quieres conocer esa moneda te invito a que te quedes a ver este vídeo, que te suscribas al canal y que actives esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo YouTube les avise. Así es amigos, vamos a hablar de esta moneda, bueno específicamente de una variante de esta moneda que es bastante, bastante costosa, que está en grado MS65 y bueno de entrada les puedo comentar que esta es la normal es la bimetálica que está en circulación en este momento que pesa 12.67 gramos su diámetro es de 30 milímetros, el material es bimetálica el centro es de alpaca plateada y el anillo perimétrico es de bronce y aluminio su valor es de 20 pesos y en un grado sin circular la van a encontrar hasta máximo en 50 pesos ¿ok? esta es la normal, pero la que están viendo ahí en pantalla, esa es la moneda, la variante que está en venta y que tiene o alcanza un valor bastante, bastante bueno es pieza única, es monometálica ¿por qué? porque está hecha solamente de un material el cual es plata, su peso es de 16.7 gramos, su diámetro es el mismo, 30 milímetros repito, es una que está en grado MS65, de hecho ahí ya se las estoy enseñando ya certificada esa moneda actualmente, bueno ya quitamos la parte de que está certificada y regresamos a tanto el anverso como el reverso, esta moneda se está vendiendo actualmente por 6 mil dólares, que en pesos mexicanos y al tipo de cambio de estos días son 120 mil pesos, así es, ojo, no es lo mismo que por ahí dicen estas monedas si valen, no, esa que están viendo ahí en pantalla es la única que vale 120 mil pesos ¿por qué? porque es de plata, ¿por qué? porque es única porque en este caso es una pieza verdaderamente de colección y también por el metal que en este caso, repito, es plata entonces, pues esperemos que salgan más, salgan más monedas digo, no sólo de estas, sino pues de todas las monedas que conocemos o que hay en la numismática mexicana porque a final de cuentas, ya sean prueba, ya sean de cuño corriente ya sean de años anteriores de cualquier tipo, a final de cuentas, hacen más rica la numismática mexicana y hacen pues más historia en ella, muy bien entonces, ya lo saben, esta moneda que están viendo aquí en pantalla es de plata, pesa 16.7 gramos su diámetro es de 30 milímetros, es la única y vale 120 mil pesos por mi parte ha sido todo yo soy su amigo Yayo Dos Diamantes espero que les haya gustado este video no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video YouTube les avise y esto fue Numismática para Todos